Era un baile muy alegre y había mucha animación Y bailaban las parejas al son de mi saxofón Pero luego que se acerca, una chica muy bonita Yo le dije muy atento, pa' servirle señorita Y le dice muy sonriente, le agradezco su atención Y si no es mucha molestia, me haga una dedicación Para Tacho y Nacha, para Licha y Lacho Para Bocho y Lucha, para Meche y Nacho Para Tacha y Lucho, para Cocha y Cacho Para Pancho y Lencha, para Lucha y Facho Oiga, yo también quiero que me dediques Para Chacho, para Chicho, para Chente Para Chico, para Poncho, para Chinto y para Chico No serías de mucho No posees tocho Pero el baile muy alegre y había mucha animación Y bailaban las parejas al son de mi saxofón Pero luego que se acerca, una chica muy bonita Yo le dije muy atento, pa' servirle señorita Y me dice muy sonriente, le agradezco su atención Y si no es mucha molestia, me haga una dedicación Para Tacho y Nacha, para Licha y Lacho Para Bocho y Lucha, para Meche y Nacho Para Tacha y Lucho, para Cocha y Cacho Para Pancho y Lucha, para Lucha y Cacho De Danza Oh, wow Wow Hágale una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra, que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Pero mira, bailen como Juana la Cubana Chévere, chévere Haga, chévere, chévere A bailarte como Juana la Cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se escande la pura Porque bailando toda reina donde quiera Por esa gracia con que mueve estas caderas Muévela, muévela chicas, con la sabrosura Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Tu me conquistaste con un solo beso Tu me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces sabes que por eso Te amo desde entonces sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tu me recibiste con una sonrisa Tu me recibiste con una sonrisa Querido Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojo darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Si señor Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojo darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Música Música Ayer te llamé diez veces deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó Música Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Música Música Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo paseo un mal rato Pues tu aparato me contestó De nuevo paseo un mal rato Pues tu aparato me contestó Música En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Si deja recado le digo como Espera el tono y empece a hablar Tu maquinita me tiene traumado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Ando bien malo Ando bien malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo que así me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Yo te me pones tus moños mi gordito No muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faja el chinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchonguita Me sube el colesterol Para todos los ricos Ay, como te dijo Se enoga mojo padre Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que te hice un chucharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chucharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón Siempre he sido comelón Yo te me pones tu moño Mi gordito No, muchas gracias Pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faga el cinturón A mi me gusta bailar con Josefina Y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de dónde es Dónde vive ni quién es Se me pone misteriosa Y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josefina no se deje enamorar Solo quiere ir a bailar Lo demás no le interesa Por el acento parece colombiana Y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Se pone su baldita Se pone pantalón Pero esa morenita En verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Que si es colombiana La cosa está re buena Será de Santa Marta Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana Mexicano de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Se pone su baldita Se pone pantalón Pero esa morenita En verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Que si es colombiana La cosa está re buena Será de Santa Marta Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana Mexicano de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josefina Se merece cuando camina Y que baila que fascina Y con sabor Voy a ver a Gran Jefe Coyote El mayor de la tribu Tuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita Llamada Winona Y aunque siempre su padre La niega Que no sale Porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro Te veo más bonita Que mira que mentira Que tú estás malita Se juro que te derre Que te vi en Winona Gran Jefe de la Cufián Winona Winona Ya quiere la boda Y a Gran Jefe No le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños Me la llevo Y quizás ni le aviso Y aunque siempre su padre la niega Que no sale Porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Winona De su hermanita No poder salir Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro Te veo más bonita Que mira que mentira Que tú estás malita Se juro que te derre Que te vi en Winona ¡Uh! 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 Música Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso, pero me molestaba, que Marisol era blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar, bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar, muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Música Y mucho lagartón Música Llegamos a la playa, se puso su bikini, que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso, pero me molestaba, que Marisol era blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar, bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar, muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón, porque hay mucho tiburón Música Uy, uy, uy Música A pura sabrosura Música 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 Cuando yo vi bailar a Rosa, que se movía tan guapachosa Cuando yo vi bailar a Rosa, que se movía tan guapachosa Yo no dejaba de pensar, que buena es Rosa pa' bailar Como le gusta pa' chanquear, que buena es Rosa pa' gozar Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapachosa Miren a Rosa, la de Reynosa, es la caranja, como la goza Música 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 Cuando yo vi bailar a Rosa, que se movía tan guapachosa Cuando yo vi bailar a Rosa, que se movía tan guapachosa Yo no dejaba de pensar, que buena es Rosa pa' bailar Como le gusta pa' chanquear, que buena es Rosa pa' gozar Miren a Rosa, la de Reynosa, como se mueve tan guapachosa Miren a Rosa, la de Reynosa, es la caranja, como la goza Música Voy a invitar a Rosario, para que baile conmigo Voy a invitar a Rosario, para que baile conmigo Voy a gozar esta noche bailando, hasta que caiga rendido Voy a gozar esta noche bailando, hasta que caiga rendido Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Voy a matar todo el gusto que traigo, bailando con Rosarito Voy a matar todo el gusto que traigo, bailando con Rosarito Sabrosito, 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 que me gusta como baila Rosarito Sabrosito, sabrosito, pero muévete que muévete que muévete bonito Sabrosito, 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 que yo quiero practicar toda la noche este pasito Sabrosito, sabrosito, pero mira nada más como se mueve compadrito Porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Porque este ritmo me gusta, porque este ritmo me gusta, tiene algo muy sabrosito Voy a matar todo el gusto que traigo, bailando con Rosarito Voy a matar todo el gusto que traigo, bailando con Rosarito Toda la noche, sí señor ¡Hey! 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 ¡Ay no! No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y compás No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Y ese caballito Parece que es de Javier Ángel Y Melisa También Mayito Música No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y compás No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Mi vecina es guapa de verdad Tiene una carita que cautiva Hace días que yo le quiero hablar Pero es que se porta tan esquiva Un día quise llamar a su atención Y se me ocurrió en aquel momento Si me oye tocar el saxofón Puede impresionarla mi talento Sin pensarlo mucho me puse a tocar Y cuando yo estaba en plena inspiración Abrió la ventana y me empezó a gritar Óigame ya bájale a su saxofón Qué desilusión Qué desilusión, ay qué desilusión De que a mi vecina no le gusta el saxofón Qué desilusión, ay qué desilusión De que a mi vecina no le gusta el saxofón Mi vecina es guapa de verdad Tiene una carita que cautiva Hace días que yo le quiero hablar Pero es que se porta tan esquiva Un día quise llamar a su atención Y se me ocurrió en aquel momento Si me oye tocar el saxofón Puede impresionarla mi talento Sin pensarlo mucho me puse a tocar Y cuando yo estaba en plena inspiración Abrió la ventana y me empezó a gritar Óigame ya bájale a su saxofón Qué desilusión, ay qué desilusión De que a mi vecina no le gusta el saxofón Qué desilusión, ay qué desilusión De que a mi vecina no le gusta el saxofón Óyeme Gaby ¿Estás llorando, parola? Vamos a ver a la vida que anda en bicicleta En el patio de mi casa Siempre canto una ranita Varias veces la he mirado Salta y salta la hierbita Y mi gorda que es muy curiosa Quiere atrapar esa ranita No la quiere para mascotas Sino para hacer la sopita Salta ranita, salta No te dejes atrapar Salta ranita, salta Que te quieren cocinar Salta ranita, salta No te dejes atrapar Salta ranita, salta Que te quieren cocinar En el patio de mi casa Siempre canto una ranita Varias veces la he mirado Salta y salta la hierbita Y mi gorda que es muy curiosa Quería atrapar esa ranita Quería atrapar esa ranita No la quiere para mascotas Sino para hacer la sopita Salta ranita, salta la hierbita Salta ranita, salta Salta ranita, salta Salta ranita, salta Que te quieren cocinar Salta ranita, salta No te dejes atrapar Salta ranita, salta Que te quieren cocinar Música Música Mi jaína siempre está cacaraqueando Olé un huevo y el agua está cacaraqueando Música 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 Mi jaína siempre está cacaraqueando Olé un huevo y el agua está cacaraqueando Mi jaína siempre está cacaraqueando Olé un huevo y el agua está cacaraqueando Música 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 Mi acordeón ya me está dando problemas y hace tiempo que no suena como debiera sonar Será que ella está muy desafinada cuando tengo una tocada siempre me hace quedar mal Y no se como voy a hacerle ahora porque mis admiradoras se me empiezan a enojar Y es que ya mi acordeón esta viejita y cuando me solicita nomas no puedo tocar Música Música Se enojo Graciela, se enojo Leonor, porque ya no toco mas con mi acordeón Se enojo Graciela, se enojo Leonor, porque ya no toco mas con mi acordeón Música Mi acordeón por mas que la tironeo me está fallando de afeo y no tiene reparación Y el problema me tiene bien chiveado porque ya me han criticado por cansar de mi acordeón Y no se como voy a hacerle ahora porque mis admiradoras se me empiezan a enojar Es que ya mi acordeón esta viejita y cuando me solicita nomas no puedo tocar Música Música Se enojo Graciela, se enojo Leonor, porque ya no toco mas con mi acordeón Se enojo Graciela, se enojo Leonor, porque ya no toco mas con mi acordeón Música Saludos para ti Música 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 Aquí les traigo esta cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Música Como la quieras bailar, pero bailala, como la quieras bailar Música 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 Cumbia caliente, para amanecer, para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegado Baila Felicia A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Gracias! Estaba en ese rato buscando El tema para ser una cumbia En eso vi llegar a Columba Más pronto que la miro bailando Y su presencia me llenó de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con una brasa que inspiraba sabrosura ¡Qué sabrosura! Se movía tan bonito y se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía con soltura y bailaba sin parar Y Columba se miraba que gozaba de verdad Se movía tan bonito y se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía para allá, se movía para acá Y en su cara reflejaba la pura felicidad Se movía tan bonito y se movía Era fuente de sabor y de alegría ¡Compadre! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estaba en ese rato buscando El tema para ser una cumbia En eso vi llegar a Columba Más pronto que la miro bailando ¡Ey! 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 Y su presencia me llenó de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con soltura Con una gracia que inspiraba sabrosura Con alma Con alma Con alma Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Arranca Con el sabor Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda una cumbia, verá Y como mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Se nos pasó la mano en sabor Se nos pasó la mano en sabor Otra vez Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Ábrele paso a esa muchachita Porque ella quiere gozar bailando Y es que la baila tan sabrosita Que al mismo ritmo la va llevando Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Tú como toda mujer latina Tú como toda mujer latina En tus arterias llevas el ritmo Tu movimiento ese me fascina Y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Yo era el hombre más dichoso Cuando me casé con Chona Pero no me imaginaba Que fuera tan dormilona Pero el día que nos casamos Diera lo que me pasó En nuestra noche de bodas La Chona se me durmió Pero el día que nos casamos Diera lo que me pasó En nuestra noche de bodas La Chona se me durmió Yo ya no te quiero, Chona Porque eres muy dormilona Yo ya no te quiero, Chona Porque eres muy dormilona Esta Chona duerme tanto Que a veces me desespero Se ponía rulla del niño Yo ya no te quiero, Chona Chona Porque eres muy dormilona Yo ya no te quiero, Chona Porque eres muy dormilona Yo ya no te quiero, Chona Porque eres muy dormitola Yo ya no te quiero, Lola Porque eres muy dormitola Yo no quiero bailar con la placa Yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita Estaban en una fiesta Dos mujeres sentaditas Una se miraba flaca Y la otra era más gordita La fiesta era de disfraces Y todos se confundían La placa tenía buen cuerpo Pero su cara curía Sería porque estaba fea Eso nadie lo sabía Lo cierto es que me miraba Como que quería y quería Yo no quiero bailar con la placa Yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita Yo no quiero bailar con la placa Yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita Y todos se divertían Pero yo me preguntaba Si la placa era un pimpollo Porque nadie la pelaba La quise ver más de cerca Salir un poco de dudas Le noté la voz muy ronca Y las piernas muy velludas En eso que se me acerca Me dio tremendo sustote Cuando veló su carita Le vi que tenía bigote Yo no quiero bailar con la placa Yo prefiero mejor la gordita Yo no quiero bailar con la placa Que me acosa con su miradita ¡Qué vaso! ¡Qué vaso! Las nenas me preguntan Del chavo que ha llegado Que si será soltero Que si será casado Y todas se alborotan Cuando lo ven venir El que las vuelve locas Le dicen el cachín Cuando bailo una cumbia Le pones un sabor Y en su barrio le dicen Cachín el bailador Le dicen el cachín El rompecorazones Le dicen el cachín El ojo es querendones Le dicen el cachín Calán y pachanguero Le dicen el cachín Bailando es el primero Que ha habido Se nos pasó la mano el sabor Las nenas me preguntan Del chavo que ha llegado Que si será soltero Que si será casado Y todas se alborotan Cuando lo ven venir El que las vuelve locas Le dicen el cachín Cuando baila una cumbia Le ponen su sabor Y en su barrio Le dicen el cachín Le dicen el cachín El rompecorazones Le dicen el cachín El ojo es querendones Le dicen el cachín Calán y pachanguero Le dicen el cachín Bailando es el primero Nomás se llega el fin de semana Yo me voy a pasear a la pulga Se me pega mi esposa Damiana Y se pierde buscando cosas de segunda Voy buscándola en todos los puestos Pues Damiana es red de pulguera Y profina, ratola, intercepto Elota en la mano Y mi chivas que lleva Un pico, una pala y un asadón Cazuelas y platos, revistas de amor Cubiertos y tazas, adornos Y chanclas, casetes, piratas Háganme el favor Pulguera, pulguera Le digo a Damiana A pulgas y tianguis Tengo que llevarla Pulguera, pulguera Le digo a Damiana Segunda que ve Segura comprada Damiana Se me pierde hasta entre semana Me preocupa y me salgo a buscarla Y por fin la diviso atareada En un garajito contando morraya Ya estaba Damiana tratando un colchón Un par de zapatos y un televisor Mientras se probaba un abrigo de lana Con todo y bufanda con este calorón Pulguera, pulguera le digo a Damiana A pulgas y tianguis tengo que llevarla Pulguera, pulguera le digo a Damiana Segunda que ve Segura comprada Tampico, Tamaulipas Puerto Caibo La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Yo fui tropezando El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó La cura sea más cura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegó Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en la nota se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en la nota se me aguitó Llegó la sal Llegó la sal Tantos problemas que yo tenía Porque todo me salía mal La mala suerte me perseguía Y era mi vida un terrón de sal Un día me dijo una amiga mía Será que alguien te está haciendo mal Porque no vas a ver a Panchita Que en tu caso te puede ayudar Y me decía no lo pienses Te a consultar a Panchita Mira que yo te aseguro Hay hombre Que los alaos se te quita Mira que yo te aseguro Hay hombre Que los alaos se te quita A mi me fregaron En un plato de comida A mi me han metido Culebra coño Un día me fui a ciudad Guadalupe Doña Panchita me recibió Me dijo Me dijo mira no te preocupes De tus problemas Me encargo yo Primero me leyó Primero me leyó la baraja Y una barrida después me dio Dijo Dijo Más para contigo Un remedio Un remedio Cumbia Cumbia Más para contigo Más para contigo Más para contigo Sirena Que me cubre de mis penas Que sea un poco cariñosa Pero que no sea celosa Que parezca una princesa Igualita que Teresa Igualita Igualita Baila Felicia Cuando Teresa se baña Yo la miro desde lejos Ay Teresa yo quisiera ser el dueño de tus besos Yo quisiera ya casarme con una muchacha guapa Una así como Teresa que no esté gorda ni flaca Una así como Teresa que no esté gorda ni flaca Yo quisiera una como esa igualita que Teresa Con su cuerpo de sirena que me cure de mis penas Que sea un poco cariñosa pero que no sea celosa Que parezca una princesa igualita que Teresa Cuando la vi me gustó por sus ojitos de miel Tu mirada me flechó y de ella me enamoré Y yo le hablé de mi amor y todo fue para bien Ella me correspondió y me juró serme fiel Pero muy pronto supe una cosa que era un detalle que no sabía Fue por coqueta y por resbalosa que le llamaban la mantequilla Ya no la quiero por resbalosa Ya no me gusta la mantequilla Pues se pasaba de cariñosa Y yo creyendo que me quería Me dio la cara yo le di todo No me di cuenta que me fingía Se derretía por cualquier bobo Y yo creyendo que me quería Cuando la vi me gustó por sus ojitos de miel Tu mirada me flechó y de ella me enamoré Y yo le hablé de mi amor y todo fue para bien Ella me correspondió y me juró serme fiel Pero muy pronto supe una cosa que era un detalle que no sabía Fue por coqueta y por resbalosa que le llamaban la mantequilla Ya no la quiero por resbalosa Ya no me gusta la mantequilla Pues se pasaba de cariñosa Y yo creyendo que me quería Me dio la cara yo le di todo No me di cuenta que me fingía Se derretía por cualquier bobo Y yo creyendo que me quería ¡Resbalosa! Ya no la quiero por resbalosa Ya no me gusta la mantequilla Pues se pasaba de cariñosa Y yo creyendo que me quería Me dio la cara yo le di todo No me di cuenta que me fingía Se derretía por cualquier bobo Y yo creyendo que me quería ¡Suscríbete! 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 Este ritmo es pa' gozarlo, charanca y mambo, vamos a bailar charanca, charanca y mambo con sabor. ¡Suscríbete! Este ritmo es pa' gozarlo, charanca y mambo. ¡Baila, Felicia! ¡Bailando a todos! ¡Baila, Felicia! ¡Baila, Felicia! Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Baila, Felicia! Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren quién llegó, la güera Salomé. Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando, hay que sabroso baila, todos la están mirando. Compadre, mira cómo ella mueve la cintura, se nota que a esa güera le sobra sabrosura. Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se amaña esa güera para mover los pies, compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés, compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Ay, dale duro esos tambores, hermano, y que la conga suene bien sabrosa. Y que ese güero marque bien este ritmo, para alegrar a toda esa gente gozona. Yo quiero ver la pista llena y entonces, es que la fiesta ya se puso de ambiente. Y si es que ven a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Porque yo soy el mensajero del sabor. El mensajero del sabor, el mensajero. Y mi consigne salera en su corazón. El mensajero del sabor, el mensajero. Desde mi tierra para todos con amor. El mensajero del sabor, el mensajero. Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón. El mensajero del sabor, el mensajero. Baila, Felicia. Es el mensaje musical que yo traigo, desde mi tierra guapachosa y fiestera. Yo soy feliz mirando a todos bailando, y que mis versos oigan por donde quiera. Yo quiero ver la pista llena y entonces, es que la fiesta ya se puso de ambiente. Y si es que ven a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Porque yo soy el mensajero del sabor. El mensajero del sabor, el mensajero. Y mi consigne salera en su corazón. El mensajero del sabor, el mensajero. Desde mi tierra para todos con amor. El mensajero del sabor, el mensajero. Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón. El mensajero del sabor, el mensajero. El mensajero del sabor, el mensajero. ¡Gracias!